Hola que tal, soy Don Lu, en el vídeo de hoy te traigo una recopilación con 4 de mis mejores manualidades para San Valentín utilizando material de reciclaje. Si tienes cualquier duda déjame abajo un comentario y yo te lo responderé. ¡Empezamos! En el vídeo de hoy vamos a reciclar estos tubos de cartón. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas mis ideas y si quieres saber qué he hecho, quédate conmigo. Yo voy a usar 4 tubos de cartón como este. Los puedes encontrar en las madejas de hilo y de lana. Si no tienes estos tubos puedes sustituirlos por los de siempre, por los pequeños. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar el tubo con silicona caliente a un trozo de goma eva. A continuación voy a recortar lo que sobra. Te tiene que quedar algo así. Para forrar el tubo he recortado todas estas tiras de goma eva que miden aproximadamente 1,2 centímetros, pero eso dependerá del tamaño de tu tubo. He utilizado los colores del arco iris. Voy a ir pegando poco a poco las tiras hasta forrar todo el tubo. Y una vez terminado me queda así. Voy a hacer lo mismo con 4 tubos. Ahora voy a montar el unicornio. Necesitas todas estas piezas. Fíjate bien porque son súper fáciles de recortar. Voy a empezar formando las patas, pegando las pezuñas en la parte blanca. Voy a hacer lo mismo con las 4. Ahora voy a pegar en el cuerpo las patas inferiores. Y ahora voy a montar la cabeza. Es súper fácil. Primero voy a pegar la oreja. Sigo con el hocico. Los ojos. Y ahora voy a ir formando la melena. Combinando todos los colores del arco iris. También le voy a colocar su cuerno. Con un rotulador fino le voy a hacer las pestañas y los detalles del hocico. Una vez terminada completamente la cabeza la voy a pegar al cuerpo. Ahora voy a hacer un corazón utilizando cartulina metalizada roja y este troquel. Yo voy a usar la mini happy cat. Pero si no tienes esta herramienta puedes utilizar una silueta y unas tijeras. Una vez hecho el corazón lo voy a pegar en el centro del cuerpo del unicornio. Y encima pegaré los brazos. Ahora voy a crear unas letras con cartulina plata y estos troqueles. Si no tienes los troqueles ni la herramienta como te he dicho antes puedo hacerlo con las tijeras. Mientras termino de hacer las letras voy a mandar los saludos de esta semana que se van para Un beso para todas. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo déjame aquí abajo un comentario que ponga 14 de febrero. Si eres uno de los 5 más rápidos te mandaré un saludo. Ya he terminado todas las letras y ahora las voy a pegar en una cartulina blanca. Una vez pegadas las voy a recortar dejando un pequeño margen. Y ahora las voy a ir pegando en el centro de cada tubo. Ahora voy a hacer unas cuantas estrellas en cartulina plata. Voy a utilizar mi perforadora y las voy a pegar en unas pequeñas pintas de madera. Estas estrellas las voy a colocar en la parte superior de los tubos. Las puedo utilizar para colocar una nota o alguna foto. Y ahora toca pegar a nuestro unicornio en uno de los tubos. El corazón hará de letra O para formar la palabra LOVE, AMOR. Y ya tenemos los 4 tubos. Los podéis pegar entre sí o dejarlos sueltos como más os guste. Este trabajo es perfecto para colocarlo en el escritorio y llenarlo de lápices, colores, etc. También podéis utilizarlo para poner cositas de maquillaje o lo que queráis. En el vídeo de hoy reciclamos estas botellas de plástico. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas mis ideas. Y si quieres saber qué he hecho con ellas, quédate conmigo. Para este trabajo voy a usar la botella de plástico, papel adhesivo y mis perforadoras. Vale cualquier tipo de papel adhesivo, incluso el que utilizas para forrar los libros. Lo primero que voy a hacer son unos corazones con las perforadoras. Yo voy a hacer corazones, pero tú puedes elegir el motivo que más te guste. Pueda hacer flores, estrellas o lo que quiera. Una vez hechos todos los corazones, los voy a ir pegando en la botella de plástico. Los voy a repartir de una forma aleatoria. Es muy importante que presione bien la pieza. Y una vez pegados todos los corazones en la botella, está lista para poder pintarla. Yo voy a utilizar la pintura de la tiza de Edecoart en el tono Reminiscencia y también este pincel de esponja. Voy a aplicar la pintura con toquecitos para que quede esta textura. Le voy a dar dos capas de pintura a la botella, dejando secar muy bien entre una y otra. Mientras que termino de pintar la botella, voy a mandar los saludos de esta semana. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo, déjame aquí abajo un comentario que ponga San Valentín. Si eres uno de los cinco más rápidos, en el próximo vídeo te saludo. La segunda botella la voy a pintar con el color primitivo. Esta pintura no necesita ningún tipo de imprimación. Si quieres utilizar una pintura acrílica, tienes que aplicar primero una imprimación para que el color se pueda agarrar bien. Una vez pintadas las botellas, las voy a dejar secar por completo. Te tiene que quedar este aspecto. Ahora con un cúter y con mucho cuidado voy a ir retirando los corazones. Como veis el efecto es súper bonito. Nos queda así. Si veis que al quitar los corazones tenéis alguna mancha de pintura, la podéis quitar con un punzón. Sigo la decoración de las botellas con este tono que se llama inocencia. Y voy a utilizar también esta herramienta que como siempre os digo, es súper útil. Abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace por si queréis comprarla. Creo que vale dos euros. Voy a hacer estos puntitos en el contorno de todos los corazones. Y cuando he hecho todos los corazones me queda así. Ahora voy a repetir este proceso en la botella clarita. Una vez secas por completo, sigo con la decoración. Ahora voy a hacer estos corazones pequeños con un pincel fino. Para terminar este trabajo voy a utilizar este corazón que he hecho con un troquel en cartulina plata y también esta cuerda. Voy a introducir un trozo de cuerda y la voy a pegar en el cuello de la botella. Ahora voy a darle varias vueltas de esta cuerda en el cuello de la botella. Pero antes le voy a colocar el tapón para saber la línea por donde voy a pegar. Para los tapones he usado los mismos tonos que para las botellas, pero los he intercambiado. Y así queda la botella terminada. Pero para proteger la pintura le voy a dar una capa con este vanille de decoar en spray. El acabado es mate, pero también lo puedes encontrar brillante. Y listo, ya tenemos terminadas nuestras botellas para San Valentín. Las podéis usar como florero, para meter caramelos, bombones, para decorar alguna habitación, etc. En el vídeo de hoy vamos a usar esta caja de cereales. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas mis ideas. Y quédate conmigo para ver qué he hecho con ello. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar las pestañas de la parte superior de la caja. Una vez que la tengas, la voy a forrar con goma eva. Yo he elegido este color, pero puedes forrarlo del color que más te guste. Una vez forrada queda así. Con este trozo de goma eva con corazones voy a formar la solapa para poder cerrar la caja. Voy a hacer dos marcas a los 6 centímetros para que la goma eva al pegarla esté recta. Cerrará así. En la parte frontal voy a pegar estos velcros que vienen en circulitos. Pero si no tienes puedes cortar un rectangular en trocitos pequeños. Voy a colocar tres. Y para que no se mueva le voy a poner un poco de silicona caliente. Una vez terminada la caja queda así. Se puede abrir y cerrar perfectamente. Ahora vamos a formar a cupido. Aquí tienes todas las piezas que necesitas. Puedes descargarte totalmente gratis la plantilla. Te la dejo en mi blog. Voy a empezar pegando la cabeza al cuerpo. Después el pelo. Los ojitos. Y después la ala. Sigo con los brazos. Y con el arco que lo he hecho con un trocito de goma eva. Se lo voy a pegar en la mano. Después la flecha. La ropa para que no vaya desnudo. Y el brazo que sujeta la flecha. Con rotulador le voy a hacer los detalles de siempre. Las pestañas, la nariz y la sonrisa. Ahora con tizas pastel le voy a dar un poco de color en los mofletes. También le voy a hacer alguna sombra en el pelo. Y terminaré con los detalles en la ala. En la ropa que voy a hacer unas sombras con lápiz. Y en el pelo los rizos los voy a hacer con rotulador marrón. Y ya tenemos listo a cupido. Ahora vamos a hacer unos corazones super chulos. Necesitas un trozo de goma eva y dos troqueles. Si no tienes los troqueles los puedes hacer con unas tijeras. Los voy a colocar así y le voy a poner un poco de washi tape para que no se muevan. Ahora los voy a pasar por la mini happy cat. Y me queda esta pieza. Para formar el corazón necesita un corazón de acetato o plástico. Un corazón de goma eva. Y tres piezas como las que acabo de hacer. Voy a empezar pegando una de las piezas al corazón base. Encima pegaré la segunda. Y antes de cerrarla con el plástico voy a meter estas lentejuelas. Pueden meter lo que quieras. Corazones, flores, etc. Ahora toca pegar encima el plástico. Yo estoy utilizando uno de un envoltorio. Y para que el acabado quede perfecto le voy a pegar encima la tercera pieza. Así evitamos que se vea el pegamento. Y listo. Tenemos nuestro shaker corazón. He hecho dos exactamente iguales. Ahora voy a formar la palabra love con estos troqueles y cartulina plata. Si no tienes esta máquina puedes hacerlo con las tijeras. También puedes usar alguna letra de goma eva, de madera o lo que tengas por casa. Una vez terminadas quedan así. Como ves quedan genial. Las voy a pegar en esta parte de la caja. Y ahora solo queda hacer el montaje final. Voy a colocar los dos corazones y acupido. Una vez que tengo la posición que me gusta los voy a pegar con silicona caliente. Y listo. Ya tienes terminada tu caja de San Valentín. La puedes utilizar para meter algún regalo, materiales de manualidades, cartas, mensajes bonitos, lo que quieras. En el vídeo de hoy te traigo tres ideas para reciclar cajas de infusiones y de café. Seguro que tienes alguna por casa. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todos mis vídeos. Y si quieres saber qué he hecho con ellas, quédate conmigo. Vamos con la primera idea. Voy a usar esta caja de café. Pero puedes usar cualquiera que tengas por casa. Pueden ser cuadradas, rectangulares, etc. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar en las pestañas. Las voy a sacar y me voy a ayudar desde unas tijeras. Me va a quedar así. Ahora voy a pintar la caja utilizando la pintura de la tiza de Decorart en el tono refrescante. También voy a usar este pincel de esponja. Voy a aplicar la pintura dando toquecitos. Le voy a dar dos capas, dejando secar muy bien la primera. Si tienes una caja que tenga el fondo liso, normalmente necesitas solo una capa. Pero como la mía tiene el diseño del café y todo esto, pues para taparla bien le voy a dar dos. Y así queda la caja cuando está completamente seca. Estas son las piezas que necesitas para hacer el cactus. Puedes descargarte la plantilla gratis en mi blog. Voy a empezar pegando el cuerpo en la maceta. A continuación el resto del cactus. Y sigo con las florecitas. Con rotulador verde le voy a hacer los pinchos. Es super fácil, solo tienes que hacer unas pequeñas rayas. Sigo con los ojitos móviles. Y ahora con rotulador le voy a hacer las pestañas y la sonrisa. También le voy a hacer unos coloretes. Y con rotulador negro voy a decorar la maceta. Le voy a dar un toque un poco Don Loe Style. Con estas rayas y estos puntitos. Y del mismo modo he hecho otro cactus. Puedes hacer todos los modelos que quieras. Ahora voy a hacer el montaje de la caja. Pegando los dos cactus en dos de las caras. Mientras hago esto voy a mandar los saludos de esta semana. Que se van para Rosy C, Ismael Leyez, Sandra Álvarez, Javiera Benavides y Catarina Aguare. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo. Déjame aquí abajo un comentario que ponga. Ideas para San Valentín. Los cinco más rápidos recibirán su saludo. Las otras dos caras de la caja. Las voy a decorar con estos corazones que he hecho en goma eva. Puede hacer la combinación que más te guste. Y listo. Ya tenemos terminada la caja número uno. Ahora puedes meter en ella algún regalo pequeño, bombones, chuches, etc. Para la segunda caja voy a utilizar el color de la pintura latiza siempre y de la pintura acrílica americana negro marfil. El cuerpo de la caja lo voy a pintar de blanco y la tapadera de negro. También le daré dos capas como en el ejemplo anterior para que el color quede perfecto. Una vez completamente seca queda así. Con esta tira de goma eva verde y estas tijeras que hacen varios cortes voy a hacer las hierbas. Si las quieres comprar te las dejo abajo en la descripción. Para mí son súper útiles para hacer flecos, hierbas, etc. Pero si no tienes no te preocupes, puedes hacerlas perfectamente con unas tijeras normales. Una vez terminada la hierba la voy a pegar en el borde de la tapadera. Estas son las piezas que necesitas para hacer a la vaca. Puedes descargar la plantilla gratis. Voy a empezar pegando el hocico. Después la oreja. Sigo con los cuernos. Y ahora pegaré las pezuñas en las patas. La cabeza en el cuerpo. Y todo esto a las patas inferiores. Con rotulador negro le voy a hacer algunas manchitas a la vaca. Ahora le pego los ojos y le hago las pestañas y los detalles de la nariz. Y ya tenemos terminada nuestra vaquita. Para terminar la caja solo me queda pegar la vaquita y también le voy a poner dos corazones. Pero ya sabes que la decoración va totalmente a tu gusto. No hace falta que te diga que se hace alguna de estas cajas. Por favor mándame una foto por cualquiera de mis redes sociales porque me encantaría verla. Y listo. Ya tenemos terminada nuestra segunda caja. Es perfecta para regalársela a alguien que sea un loco de las vacas. Para esta caja voy a utilizar los colores Reminiscencia y Susurro. Te digo mis colores por si quieres usar lo mismo que yo. Pero ya sabes que a mi me encanta que experimente y que crees cosas nuevas. El cuerpo de la caja lo voy a pintar con el color claro y la tapadera con el fusia. Una vez terminada y seca queda así. En la parte inferior he hecho un degradado con el rosa para darle un poquito de color. Estas son las piezas que necesitas para hacer al cerdito. Recórtalas con la plantilla. Primero voy a pegar el hocico. Después los ojos. Y a continuación la oreja. Fíjate porque es súper fácil. Con rotulador le voy a hacer los detalles en la nariz y en las pestañas. Y el cerdito ya está listo. Sigo decorando la caja con estas flores que he hecho en goma eva. Las voy a pegar en la tapadera. Como son margaritas le voy a pintar el centro con amarillo utilizando este rotulador. Y ya solo me queda pegar al cerdito en la caja para terminar este trabajo. Estas cajas que os traigo hoy son perfectas para San Valentín. Pero recordad que las podéis adaptar a cualquier fiesta. Por ejemplo, el día del padre, el día de la madre, un cumpleaños, etc. Y hasta aquí la idea de hoy. Espero que te hayan gustado. Pero si quieres más, en pantalla te dejo otros vídeos que seguro que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao.